Dos hermanos que se desplazaban a bordo de una motocicleta por la avenida Alcalde sufrieron un aparatoso accidente tras chocar con un vehículo en el cruce de la calle Tamaulipas en la colonia La Normal de Guadalajara. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Verde para asistir a una joven, la cual tras el percance salió disparada y cayó sobre la carpeta asfáltica. Presentaba una fractura expuesta de pierna derecha. En el lugar de los hechos quedó el presunto causante del accidente, sin embargo el hermano de la jovencita de 16 años cedió la fuga dejando abandonada a su familiar.